La puesta en marcha del registro de voluntarios para la ayuda a los refugiados que llegan a Europa procedentes de Siria por parte de la Delegación de Derechos Sociales ha comenzado con muy buena aceptación. Tan solo en el primer día se recibieron 45 peticiones por parte de ciudadanos interesados. Incluso antes de la publicación en la web municipal del formulario de inscripción se recibieron más de 30 e-mails solicitando información. El primer paso es conocer qué capacidad de colaboración ofrece la ciudadanía. Porque no existe solamente un tipo de colaboración, puede ser una aportación económica que lo podríamos llamar un apadrinamiento para tener una capacidad de actuación por ejemplo en búsqueda de alquiler o un acogimiento porque tienen un espacio libre para una familia o incluso un voluntariado que es decir pues mira yo tengo conocimientos de esto y tengo tiempo libre para dedicárselo a atender a esas familias en un asunto, en otro, en más específicos, en acompañamiento simplemente. Precisamente este viernes a las 7 de la tarde se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos una asamblea para coordinar los recursos humanos y técnicos que ofrecería Marbella en el caso de una futura acogida de refugiados. La gente que no conoce en qué puede ayudar, que se informe que hay muchas formas de ayudar. La gente que ya ha registrado su instancia, pues ponernos en una primera toma de contacto todos juntos, todos los colectivos para pedir apoyo a cualquier tipo de colectivo que ya desarrolla labores de voluntariado para que pueda trabajar junto con la propia delegación, a todo el equipo de gobierno, a los partidos de la oposición. Sobre la propuesta de Costa del Sol si puede de habilitar Hacienda de Toros como espacio de acogida para estas familias, la concejala ha aclarado que no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias, aunque se ha solicitado a la Junta de Andalucía la posibilidad de usar la residencia a tiempo libre. Sí que es verdad que hemos considerado que no es un sitio que esté habilitado porque ahora mismo sabemos en las condiciones que está y no consideramos que sea un sitio donde debamos de... porque bueno, consideramos que no está habitable y no sería el mejor sitio. Pero sí, puntualmente estamos buscando sitios para esa primera atención porque luego tenemos que articular el siguiente paso, que es una acogida, o buscarles alquileres porque esto va a ser a larga duración. La concejala ha resaltado el trabajo que están realizando los técnicos del área de derechos sociales junto al alto grado de solidaridad de los ciudadanos por colaborar con los afectados.